Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo termostatos, no solo este, varios modelos. Sé que muchos de vosotros tenéis unos líos increíbles con el tema de termostatos. Cómo tenéis que ponerlos, cómo tenéis que poner las ondas, si podéis poner solo un termostato para varios terrarios. Todo eso os lo voy a enseñar de una manera súper fácil y sencilla en este vídeo. Creo que es indispensable tener termostato en vuestros terrarios. Entonces, muchas veces no los tenéis porque os pensáis que es algo súper complicado y nada más allá. Es algo muy sencillo de tener y en este vídeo os voy a enseñar cómo. Vamos a ello. Muy buenas, ya estamos por aquí. Mirad la que tengo liada para vosotros, para aclarar vuestras dudas. Yo creo que aquí voy a aclarar ya todas las dudas de un termostato. Voy a ir al grano sin parar. Un termostato lo que hace es regular la temperatura que queremos que tengamos dentro de un terrario. Toda la configuración de este cableado, por ejemplo, el STC 1000, ya sabéis, lo tenéis en el canal. Súper bien explicado. Uno de mis mejores vídeos, de verdad. Os lo dejaré abajo anclado para que le echéis un vistazo. Si queréis este producto, también os lo dejo abajo para que veáis precios y veáis todo lo que esto conlleva. Pero vamos a ir a lo que vamos. Tengo aquí una liada montada para explicaroslo todo, que ya veréis. Que os va a quedar súper claro. La gran pregunta. ¿Un termostato de estos lo puedo usar para varios terrarios? Y yo siempre os digo, sí, sí que podéis, siempre y cuando las especies que mantengáis sean igual y el montaje sea igual. Me explico. Mira, voy a ponerme contra esta pared, ¿vale? Aquí, imaginaos, aquí tenemos tres terrarios, por ejemplo, para apogonas, de un metro cada uno, uno encima de otro. Y la configuración es la misma. En este lado tenemos, por ejemplo, las luces de calor y todo en sí es igual, ¿vale? Pues entonces sí que lo podemos mantener. Si en estos tres terrarios hubiera diferentes especies con diferentes gradientes, entonces no nos sirve un termostato solo, sino tendría que ser un termostato por cada especie. Pero en este caso, al ser los mismos terrarios, pues sí que se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? Porque me preguntáis, sí, pero ¿cómo enchufo yo esto a tres terrarios? Pues muy fácil. Aquí, digamos, enchufaríamos la bombilla de calor para... A ver, que se va a dar la vuelta. Aquí enchufaríamos la bombilla de calor o un cable. Esto es un cable también de calor. He puesto la bombilla de calor, una manta, lo que sea, ¿vale? Sea lo que sea. Lo enchufaríamos aquí, pero solo valdría para uno. ¿Para hacerlo para qué valga, por ejemplo, para tres terrarios? Pues nada, cogemos una regleta de estas, de sea, de la cantidad que sea, dependiendo de los terrarios que tenga, siempre y cuando sean iguales, ¿eh? Eso es importantísimo. Cogemos el extremo del cable, que lo tengo por aquí, y nada, con una mano no lo voy a poder enchufar, pero bueno, imaginaos que está aquí enchufado, ¿vale? Lo enchufamos aquí, ¿vale? Así. Se enchufa aquí. Ahora ya está enchufada al termostato esa regleta. Ahora, todas las, todas las luces. Pongamos que estas, estas son las luces de calor que hemos dicho, ¿vale? De nuestros terrarios. Aquí tengo dos, he puesto dos para, para hacer el simulacro, pensar que cada una esté en un terrario, incluso podrían ser dos en el mismo terrario, no habrá ninguna, ningún problema. Pues les mostremos los cables, los cables que, de estas luces, las enchufamos todas aquí. ¿Vale? Vamos enchufando una a una. Si son tres terrarios, tres terrarios. Vale, hacemos así. Y ya está. Si... Ahora ya lo tendríamos. Ahora, el termostato, ¿vale? Iría con dos terrarios a la vez. Lo que tenemos que hacer, este cable finito que sale, todo esto ya lo explico en el vídeo del montaje, que es que es muy sencillo. Mucha gente no se compra este tipo de termostatos porque se piensa que es algo súper complicado y nada más allá. Esto es el termostato, ¿vale? O sea, el termostato, la sonda. La sonda la pondremos... Imaginaos, es que estoy hablando con una mano y es complicado. Aquí tenemos el terrario. Vamos a usar para tres. Aquí hay dos. Pues imaginaos que vamos a usar tres terrarios. Cuatro terrarios. Los que queráis. Siempre y cuando sea la misma especie. Me vuelvo a repetir. Ponemos la sonda. Pues sí, aquí está la luz. Más o menos. No muy lejos de ella. Para que nos dé la punta máxima de calor. En este caso, para una pongona, a lo mejor 39 grados. Lo ponemos por aquí. Cuando llega a 39 grados, esto lo detecta, salta y se para. Cuando empiece a hacer frío, cuando baje de 39, si le ponemos una diferencia a lo mejor de 2 grados, que todo eso se configura con el termostato. Cuando llegue a 37, vuelve a saltar hasta 38, ¿vale? Pues así de sencillo es montar un termostato. Y el termostato, como os digo, si solo es para uno, si solo tenemos un terrario, ¿vale? Pues igual, hacemos el montaje que existe. La configuración, ya os digo, está ahí en el vídeo, que os dejaré abajo. Ahora pongamos, porque me preguntáis, pero ¿puedo enchufar una manta térmica? ¿Puedo enchufar un cable de calor? Mira, esto es un cable de calor. Pues igual, enchufamos el cable de calor y hace lo mismo que si fuera una bombilla. Igual, hace la misma historia. La sonda, en este caso, si ese cable de calor está abajo en el suelo, pues la sonda, que la tenemos por aquí, ¿vale? La sonda la pondremos cerca de donde dé el máximo de calor, que sería el cable, pues estaría en vez de arriba. En la parte de arriba del terrario, la pondríamos en la parte baja del terrario, lo más cercana al cable. No sin tocar, sino a una distancia. Si no, el cable nos daría muchísima calor y no nos marcaría bien la temperatura. Saltaría muy rápido y seguramente que el terrario estaría frío, ¿vale? Hay que dejar una distancia prudencial para que veamos que la temperatura es la correcta, ¿vale? Y así de fácil. Luego tenéis este, el, bueno, el de Exoterra. Ya sabéis, yo tengo hecha, bueno, pues el unboxing. Ahí lo explico todo. Este termostato puede, es también en higrómetro, es un higrostato. Te dice tanto la temperatura como la humedad y podemos hacer la variación de día y de noche. Entonces, con este, con este modelo no se puede hacer variación de día y de noche, sino tenemos que poner un regulador de temperatura, un temporizador. Os dejaré una imagen por aquí, ¿vale? O si no, mirad, un segundo. Voy a coger uno y así nos quitamos de historia. Vale, pues esto. Lo tenía detrás y digo, mira, así no tengo que estar poniendo ni imágenes. Entonces, esto se enchufa, se enchufa el cable de la entrada, se enchufa aquí y lo que hacemos es regular la temperatura del día. Por ejemplo, si queremos que, a ver, ponemos que se encienda a las 8 o a las 9, esto irá girando, ¿vale? Irá girando, irá girando, irá girando, hasta que, por ejemplo, pongamos que a las 9 o a las 10 se pare. Cuando llegue a las 10, habéis escuchado, salta, se parará y se parará el termostato. Por la noche no estará encendido. Si queremos hacer uno de día y de noche, habría que poner doble termostato. Pero esto ya es un lío, esto ya es otra historia, ¿vale? Esto ya, lo mejor es solo usarlo para el día. Esto solo sirve para el día, ¿vale? Esto, como os digo, sí que tiene la opción de poner día y noche. Podéis hacer que la temperatura, si por ejemplo queréis tener 40 grados por el día con una humedad del 70% y luego por la noche que baja a 20 y una humedad, no sé, me elemento de un 35%, pues todo eso lo podéis hacer con este aparato, ¿vale? Con este aparato. Este solo sirve, pues, o para el día o para la noche, depende de la configuración que tengáis, pero no podéis ponerlo para los dos, no tiene configuración de día y de noche, ¿vale? Yo estos los uso, pues, para todo el día. Por la noche cuando se paran, pues nada, se bajan las temperaturas. Si hace mucho calor, o sea, si hace mucho frío, lo que hago es poner un cable térmico, pues con otro termostato, si quiero mantenerlo a 20 grados. Si no, muchas veces lo que hago es dejar directamente una manta térmica o un cable térmico que ya más o menos sé la temperatura que tiene por los vatios que tienen y sé que más o menos me mantiene en invierno, pues unos 20 grados, 21 grados, que es lo que necesito. No sé si os queda claro, yo creo que sí. Así, un termostato sí o sí tenéis que tenerlo en vuestro terrario para mantener temperaturas si no es imposible de saber las temperaturas que tenéis. Se puede usar un termostato para varios terrarios, también se puede hacer, como os he explicado, con una regleta así de sencillo, ponéis todos los terrarios que sean, siempre y cuando los terrarios sean de la misma especie y la configuración sea la misma. Aunque sea la misma especie y tengáis un terrario aquí y el otro lo tengáis en una esquina y la configuración sea diferente, no lo pongáis porque, o si el terrario son más pequeños o más grandes, no lo hagáis porque la temperatura va a variar muchísimo, ¿vale? Tiene que ser completamente igual, idéntico los terrarios y sobre todo la misma especie. Y si queréis para diferentes especies, pues uno por cada especie. Luego, en tema de racks, pues por ejemplo, un rack de Pitón Bola, Pitón Regius, con 10 Pitones Regius, normalmente, con uno solo, tenéis más que suficiente. Ponéis la sonda, como hemos explicado, en el lado donde tenéis la manta de calor, en ese caso seguramente en el rack cercano, y con este lector os va a leer todos, van a ir todas las mantas térmicas de ese rack, de qué color pardo, de Pitón Regius, o el rack que sea, el de los animales que sean, y os dirá la temperatura y os saltará. Y la tendréis siempre igual, siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea la misma especie y el mismo tamaño del rack. No vale un rack de 60x60 que uno por 30x30 y poner todos al mismo, porque la temperatura de ese rack va a ser completamente diferente por el espacio. Creo que queda claro. Si no queda claro, me preguntáis. Configuración de esto, abajo os lo dejo. Y que sepáis que esto también, este termostato, lo que también hace es enfriar. Si, por ejemplo, suben las temperaturas demasiado, me invento. Tenéis un Gecko que necesita temperaturas de 28, ¿vale? Un Ciliatus, por ejemplo. Y en verano está subiendo, la temperatura de vuestro sitio donde lo tengáis, está subiendo a 32 grados, 34 grados. Os podéis poner ventiladores. Tiene la opción de poner ventiladores y hará que cuando llegue pases de los 28 grados, en vez de calentar, enfriará. Saltará los calentadores y enfriará vuestro terrario. Y eso también lo tenéis en el canal. Esa configuración también, muy bien explicada. No es, de verdad que son uno de los dos vídeos que más me gustan del canal, en el tema de bricos, porque la verdad que me lo ocurre y está súper bien explicado, paso a paso, muy sencillamente. Así que, yo creo que con esto que os he explicado, tenéis suficiente información como para saber cómo funciona el termostato y que sí que se pueden poner para varios racks, siempre que sean iguales o varios terrarios iguales. Por mi parte, nada más. Espero que después de la que he liado, para poder explicaroslo, os quede claro. Y si no, pues cogéis este termostato, que este, como os he dicho, tiene temperaturas individuales, tanto de día como de noche, y así, con un mismo aparato, un mismo termostato, sabéis la temperatura, configuración, temperatura, día y de noche completamente diferentes, y aparte de las humedades, también de día y de noche completamente diferentes. Pues por mi parte nada más, ahora sí que me despido, espero que os haya ayudado, hasta luego, adiós.